En 1846, la reina Isabel II, que apenas contaba 16 años, empieza a presentar junto a su madre, la reina María Cristina, obras a las exposiciones públicas en Madrid que se celebraban en el Liceo Artístico y Literario y en la Academia de San Fernando. Dos años más tarde, en el 48, ella presenta dos obras firmadas por ella a la exposición que se celebraba en la Academia. Una de ellas es esta de la copia de la obra de Murillo, La Sagrada Familia del Pajarito, con la que ella intenta una doble labor. Por un lado, presentarse como protectora y mecenas de las artes, al igual que había hecho su madre, puesto que ambas adquirían obras de pintores y de pintoras en las exposiciones que se celebraban en Madrid. Y, por otro lado, lanza un mensaje muy interesante. En un momento en que en la corte se estaba cuestionando su vida privada, ella presenta a la Academia esta obra, copia de Murillo, para defender una intimidad doméstica y una vida familiar al uso. En un momento en el que ella, con 18 años, se encuentra embarazada de su primer hijo y se está cuestionando, que es la llamada cuestión de palacio, que el hijo sea efectivamente de su marido, el rey Francisco de Asís. Con esto, pretende la reina brindar un mensaje de pintora, protectora de las artes y, asimismo, garante de una vida doméstica, complaciente y tradicional con la que se defiende a través de Murillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!